El gobierno regional de Tacna, a través del PET, impulsa la ejecución del proyecto Vilapilani 2 Fase 1 en su subcomponente, construcción del canal Villachauyani-Calachaca-Chuapalca, con la finalidad de traer más agua para Tacna. El río Ancoaque tiene una disponibilidad hídrica histórica de 600 litros por segundo. Es un río que nace en la zona altoandina de la provincia de Tarata, con los aportes de agua de la laguna Pilacota, Tacjata y el río Ancoaque. Históricamente, la margen derecha del río Ancoaque políticamente le pertenece a la región Tacna, y la margen izquierda políticamente le pertenece a la región Puno. Desde el año 1996, Tacna viene captando agua del río Ancoaque, en la bocatoma del mismo nombre. Como primera prioridad, está el riego de bofedales en la comunidad Covire-Chilicolpa, quienes hacen uso de 100 litros por segundo. La segunda prioridad es el trasvase de 110 litros por segundo para los afectados por la construcción del túnel Covire, y la diferencia es utilizada para el afianzamiento de la laguna Nicota. Este es el punto de inicio donde se realizará la construcción de la bocatoma Vila Chaullani. Desde la bocatoma Ancoaque hasta este sector, existe un incremento de agua de 90 litros por segundo, que sumado a los 100 litros por segundo que es regulado desde la bocatoma antes mencionada, se dispone de un caudal de 190 litros por segundo, el mismo que en su totalidad es utilizado por los comuneros de Covire-Chilicolpa, es decir, no aporta agua para el río Maure. Como podemos observar, en la actualidad, todos los volúmenes de agua son utilizados en el territorio peruano, para el afianzamiento de la laguna Nicota y el riego de bofedales. Una de las obras que comprende el proyecto Vila Vilani 2 Fase 1 es la construcción del canal Vila Chaullani-Calachaca-Chuapalca, que tiene una capacidad de conducción de 1.000 litros por segundo y contempla captar hasta 360 litros por segundo en promedio anual, principalmente en épocas de avenida. Volúmenes de agua que provendrán de los 500 litros por segundo en promedio anual que ingresan al túnel Covire. Para poder traspasarlo y beneficiar a más de 350.000 habitantes de nuestra ciudad, impulsando la agricultura, el turismo y la industria de nuestra región. Mediante resolución directoral número 168-2016, emitida por la Autoridad Nacional del Agua, se acreditó la existencia de disponibilidad hídrica para la ejecución de esta importante obra, la misma que de ninguna manera contempla la perforación de pozos en el ámbito de la cuenca del río Maure, y mucho menos en el territorio de la región Pulo. En el año 1998, el Proyecto Especial Tacna perforó pozos exploratorios como investigación hidrogeológica en el sector de Chiricolpa, los cuales serán sellados como parte de la ejecución del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental PAMA. El afloramiento de agua Ojos de Copapujo nace en la margen derecha del río Maure y luego de transitar 300 metros, ingresa al río Maure, fuente de agua superficial que también cuenta con acreditación de disponibilidad hídrica. Los Ojos de Copapujo es la segunda fuente de agua superficial considerada en el Proyecto Vila Vilani 2 Fase 1. Esta obra captará 240 litros por segundo de agua en meses de estiaje a través de una planta de bombeo y su línea de impulsión hasta empalmar con el canal Vila Chaullani. Asimismo, permitirá el acceso de servicio de energía eléctrica en las comunidades de la zona, llevando progreso en educación y tecnología. El Proyecto Especial Tacna Comprometido con el desarrollo de nuestra región sigue trabajando para cubrir las necesidades hídricas de la población y agricultura. Proyecto Especial Tacna Gerenciando los recursos hídricos de Tacna GerenciandoUR